DRAGON BALL ZENOBURDS Hey buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo capitulo de DRAGON BALL ZENOBURDS Que como veran estoy acá con la ropa de GOKU Y bueno en el anterior capitulo vimos que conseguimos el Super Saiyajin Que como veran lo tengo por aquí Acá esta el Super Saiyajin Y bueno estuve haciendo algunas cosas así que conseguí el HAMEHA Y estuve viendo que en las misiones secundarias tengo para conseguir esto Ahora van a ver, ahora van a ver Que es esto Super Vegeta Por lo que se Super Vegeta es mucho mejor que Super Saiyajin Es lo mismo que Super Saiyajin pero es mejor Osea no se como mierda Pero bueno, estábamos acá Y me olvidé de poner algo Me olvidé de poner el puto cronometro Así que vamos a fingir que ya hicimos un minuto Así que vamos a poner T-SIMEB Y inicio Esto Así que bueno, vamos a ver, vamos a seguir la historia Que no la hice de nuevo Osea porque la hice en B, no me acuerdo O en A, no me acuerdo No se, pero la Si, si lo que me acuerdo es que la misión secundaria la hicimos Pero en ese Creo que explote Explote de emoción Cuando conseguí el Super Saiyajin No, 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 era mortal No me la podía creer que habíamos conseguido el Super Saiyajin Pero bueno, ahora vamos a la cámara del tiempo y vamos a ver que onda IDRQ A ver, cargando cargando Año 767 Ohhh ya Dojazo pasaje options da le go-Go la puta madre ¡Esto es el primer! ¡Jajajaja! 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 Pero Gohan, mona, sos Gohan, Super Saiyan 3. Digo, Super Saiyan 2. ¡Jajajaja! 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 ¡Anda cagada! ¡Jajajaja! No me joda, boludo. Tengo que cambiar esto ya. Lo tengo que cambiar. No, no me la puedo creer, lo mataron a Gohan. Igual estaba en Super Saiyan 1, no estaba en Super Saiyan 2. Él, supuestamente, se tendría que transformar. ¿Qué onda con ese? ¿De qué cosa? Buah. ¡Jajaja! 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 Me jodil... ¡Jajaja! 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 ¡Pero que te puedan hacer! ¡Aquí! ¡Jajaja! 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 ¡Pero que te perdias! ¡Echo que te hace! ¡No me lo que te perdias! ¡Echo que te perdias un poco de una parte de la MRE! Y esperen Estaba tomando agua, porque tengo la garganta hecha mierda Así que por si me escuchan queda medio fragero Vamos a cargar Y vamos a hacer asi Ta 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 Necesito cargada máxima No se cuando se consigue, no me acuerdo Pero bueno Y ahora WAAA Si, es el ultimo poder de Vegeta No, que hice boludo Ve la cae, la cae Ah no, no la cae, ahi esta Que paso, no entendí, que paso, no entendí Que paso, no entendí Ok, dale, dale, morite No, no se murió Ahora si, ahora si se va a morir Yo y Vegeta, azul No No, no la puedo creer No, negro, no la puedo creer No, que paso Pensé, y si No, que gente boludo La vamos a hacer de nuevo, la vamos a hacer de nuevo No, no, para, para No, 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 si no No me joda, Mr. Satan, no me joda Si, volando, si, justamente volando Justamente volando, no joda, negro de mierda Mr. Satan y su pelotudez humana que tiene No, 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 es impresionante Bueno, destello final es el poder que me dio Oku Digo Vegeta, Oku Vegeta, cuando terminé el entrenamiento con él Porque vieron que yo era el alumno de él Pero bueno, ya lo terminé y me dio Me dio su coso Me dio su destello final Que está resarpado porque a veces aparece atrás mío Conmigo, como hizo Kukong Gohan Super Saiyan 2 Y esto no lo quiero ver Y estuvo resarpado No, no lo quiero ver porque no puede pasar eso Y la puta madre, tengo mucho escala acá abajo Ok, vamos a cargar Ahí está No me joda, negro No me joda No me joda Saquíle célula Digo cel No joda Es que célula, boludo, me tiene poderes Uh, negra de mierda No, negro Uh, está re emoción Ok, listo, me cansaste, me cansaste Me cansaste, cel Date por muerto Te dije que te des por muerto ¿Qué, qué, qué? Che, no me lo podés cortar, a mí no me cagues Listo, date por muerto La mierda Si te doy o no te doy Listo, te dije La mierda Date por muerto, te dije Y no le pego Bueno, sí, le pegué, pero no Te dije que te des por muerto, cel 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 Cel, no te vayas, cel loquito Cel y la concha de la lora No, la puta madre Cel, ve lo que, ve lo que Lo que generás Que te odio, boludo No La reputa madre, boludo No, no, no me la puedo creer Me cago en cel, loco Me cago en cel, loco Da, me cago en cel Lo voy a hacer, no Lo voy a hacer en ese En ese, güey, nada No me importa No me importa Este negro va a morir Dale negro, dale No Encima No, no, no No, no Odio la onda expansiva que hacen los personajes, los odio Es como que siempre hacen eso No, no negro, no Listo, ya está, te remoriste Me llenaste la vida, toma Y ahora No, Cel Cel, portate bien Mierda Cel, portate bien Te dije Eso te pasa por no portarte bien Si te portas mal Yo te agarro con el Con destello final Y te hago mierda, boludo Eh, lo tenia que portar bien ¿Ves, Cel? Lo tenia que portar bien, te dije Toma Y toma Y ahora no le saco vida ¿Qué onda? Ahí está No lo derroté Le tenia que sacar vida Nada más Ence Ence O sea, ence ¿Por qué ence? Supongo que le tengo que dar Matraca hasta que se muera Supongo No, le tengo que tirar Eh, con poderes definitivos Puede ser Puede ser eso Puede ser eso Así que, bueno No, vamos a seguir Que ya Quedan 10 minutos, boludo Estamos perdiendo el tiempo Con esa mierda No, no, no No lo puedo creer Dale, sí, sí, sí Dale, dale, dale Tranquila Mite Satan, boludo ¿Qué me está diciendo? Mite Satan no huela No sé qué carajo pasó Tengo que verlo Cómo te cuislas Mite Satan Me la conozco Dejo Del Tengo que hacer Bueno, estoy Aquí El siguiente Era Lo que Tengo que ver Qué Tengo que ver No Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Estoy Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver ¿Qué ricarajo? ¡No, no, no! WTF? 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 He llevado a Sashin a poco ¿Vos que es narato? Ok Mr. Satan, que carajo Si, ahora tiras bola de energía, cualquier cosa sos Sos cualquier cosa Mr. Satan y la re puta madre negro Te vas a morir, te vas a morir negro No No Toma Oh dios Oh dios, que hagan eso Y menos Mr. Satan, que no tiene poder, cualquier cosa Ok, vamos a transformarnos Y ahora Le decimos a Mr. Satan Negro, no rompamos la bola No le saque una mierda boludo Negro, negro Y negro No, se quedó tras mío, que boludo Bueno, igual la ha comido, cualquier cosa Ahora si la va a comer Te dije La come No No Mierda, no, la puta madre boludo Es que me quedo sin estamina boludo Es que me quedo sin estamina boludo O sin La barra de verde, esa Es que recién se me rellenó Me quedo sin eso, no se que onda Termino de ser Super Saiyan No Mr. Satan Controlate Mr. Satan No te comporte mal No seas como es el Que se porta mal y Y después se coma en Super Saiyan No No Negro Me va a matar Que cosa No Que, que hice boludo La re puta madre Negro Mr. Satan Vamos a morir Deja de joder boludo Le dije que deje de joder No dejaste de joder Y se va a morir Goku La re puta madre Goku O Por mí No No Tu A No 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 Entonces No 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 ¿Qué pasó? No entendí nada. No entendí nada. Pero la cosa es que lo hicimos. Lo hicimos bien, lo hicimos bien, creo. Bien, bien, bien. Hicimos nada. Hicimos nada. Hicimos nada. Quedan 7 minutos, así que vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a ir despacito. Y a ver qué onda. Mr. Satan, inmortal. El juego de Cell. En serio. ¿Qué carajo? No jodas. ¿No se murió? No mames. Está re emoción. Ok, Mr. Satan está emoción. No. Es mucho, es mucho. Te hicieron muy bien a Mr. Satan. O sea, que Vuela y todo eso lo hicieron muy bien. Demasiado. No me la iba a esperar que Mr. Satan iba a hacer esto. O sea, ya sé que los que lo hicieron son los patrulleros del tiempo o algo así, lo que sea. No se llama el patrullero del tiempo, pero bueno, no importa. Me cansaste, negro. Uy, la comiste y con Vegeta atrás mío. Me encanta que aparezca Vegeta atrás mío, boludo. No, no. No, 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 no. La comiste de nuevo. No, me encanta hacerle el remata definitivo. No estás. Eh? Vas a morir. No te la di, no te la di, boludo Ahora sí que te la di Te la di, no te la di, te la di, te la di, te la di, pero casi nada Ok, ok, vamos a cargar Y hacemos Jame, ja, no, la puta madre me lo cortó Jame, no, no, no Ok, vas a morir, vas a morir por mis manos No me podés cubrir un jame, ja, negro No puedo mover elmate por el amor Ok, a momento de nossos ons se liberали No me podés ofenderá Aquí estoy, laut Ok, vamos regresamos Tranfondo Si te la di,日本 Quiero que no toningses Tom Nogukin Nombrero Cobro la canciencia Salira No rompás malo huevo, Mr. Satan, andate a la concha de tu madre porque si... Chau, te vas. Te mato, negro, te mato. No, 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 está re loco, Mr. Satan. Ve, la concha. Ah, no se vale, boludo. Le tiro con todo, lo hago mierda. Y lo bombe, cualquier cosa. Ok, quedan cuatro minutos. Eh, se hace fácil esto, se hace fácil. Oh, los pendejitos. Los pendejitos, la puta madre con los pendejitos. No, pero bajamos por eso sí. Jejeje. Ok, tengo que cargar. No me gustan nada los pendejitos estos. ¿Qué está C? ¿Cero el ashir? ¿Cero el ashir? ¿Cero el ashir? Ser Junior, yo le decía a Dante. Cuando era chiquito y lo veía, le decía a Ser Junior. Era lo masco. Toma. Toma. Y toma, negro. Y ahora sufres allí. Y ahora la vas a comer todavía más. Toma por dos. Toma por dos. No se la di. Porque está en el piso. Loco, tiene que cambiar eso. No me gusta. No se la di. Como sale el ashir, se dejo. Ha estado en el piso. Tranquilo. Tranquilo. Celula Junior. Cel Junior. Tranquilo. Me cansaste. Me cansaste, Cel. Deja de correr, negro Si me gusta Ok, no se que hice Ahí está Y ahora vas a morir Por la culpa de que corres Tenés que dejar de correr Y ahora este es el Va a morir porque el otro corrió No se que te iría a caer pero bueno Toma, toma, toma Toma Y toma Y ahora vamos a cargar porque si no me voy a quedar sin Super Saiyan Y no me gusta quedarme sin Super Saiyan Aunque carga muy lento, carga de energía ¿Qué haces? ¿Por qué me atacas si yo no te ataco? Ahora casi te morí por tu culpa No, no, no No, no, no lo entienden, no lo entienden, ¿ves? Ay, Dios mío ¿Esto es el... No, no, ok Oye, este chabón me tiene podrido No, no lo entienden, no lo entienden Que es malo, que es bueno, no, no entiendo nada Se transformó en Super Saiyan Eso seguro Ay, no mames No, no lo entienden No, no lo entienden No, no lo entienden No, contra Ser Junior no quiero ir Quiero ir contra... Perfecto Ser ¡No! 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 La puta madre ¡No! ¡Katleta! Me cagó ahora Pero este modo es algo malo Es un ejemplo de fuma ¡Kohan-san! ¡Esta cosa muy malo! ¡No! 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 No la comió ninguno, no me la puedo creer Dale Ahí está, Super Saiyan, así me gusta No Así, así ¿Ves? Así tienen que jugar Nox Vamos a seguir haciendo esto, la caja madre, la voy a matar Debe ser mierda Se le di a otro, porque aquí está Ok, vamos a seguir Vamos a matar a ese Y ahora vamos a cargar No, me tornó No, me lo cortó Me lo cortó, que forro Ah, me dio alto tirón La puta madre Toma, toma Odio que se carguen Odio que se cubran, boludo Yo no me cubro nunca ¿Por qué te crues? Uy La puta madre Mierda Ah No puedo ¿Qué onda? No lo podía cortar Ok, perdón que escucharon ese ruido Que no lo... No podía cortar el cronómetro No sé qué onda Pero bueno, a ver Vamos a tratar de matar a este celular junior Y la concha de tu madre Vamos a matarlo, vamos a matarlo Ya fue Lo mato así Toma, toma, toma Toma, toma Y toma Y ahora toma negro Y no la come Ahora sí la como Toma Toma Ah Vamos a cargar, vamos a cargar rápido Dale Cel, vení Dale, dale, dale Dale Cel, vení, dale Dale Cel, Junior Cel Junior Pero pará, pará negro, pará Pará negro, te dije Ahí está Ahora, eso, así me gusta Comiéndola como siempre La re puta madre que te parió Ok, tenía que matar a todos los celulas junior Está bien, está bien Lo hice en ese Vamos a los piggies, vamos a los piggies Soy nivel 33, vamos a los piggies Pero vamos a dejarlo hasta acá Jejeje Ya pasaron los 20 minutos Y bueno, eh, eh, eh Aunque lo que me pudre es que lo hago en B Y le hago de todo Le hago remata definitivo como a la concha de su madre Porque, o sea, le tiro con movimientos especiales definitivos Como la Super Saballin, jejeje Pero bueno, llegamos al final del video Cualquier cosa hice, pero bueno Vamos a hacer la reverencia, ahí está Bueno, así que llegamos al final del video Espero les haya gustado Y como siempre, un like y favoritos Que me ayudan mucho Que, digo, muchísimo Y bueno, compartí con todos tus amigos Y todas tus redes sociales Y a los tres primeros, como siempre Los saludaré al final del próximo video Así que bueno Espero les haya gustado el video de hoy O cualquier cosa hice Pero bueno, ahí está Saludar con la mano Y bueno, nos vemos amigos Chao, chao Eh, chao Nos vemos ¡Suscríbete!